Estoy grabando esto la mañana del miércoles 1 de junio ya que el día de ayer se anunció que Pokémon lanzaría el trailer de Pokémon Scarlet and Violet o Pokémon Escarlata y Púrpura De verdad estoy bastante emocionado, ahora se nos van a revelar cosas del juego, bueno más cositas porque el primer teaser que salió no nos revelaron casi nada Ya vamos a poder ver más de qué va a tratar este juego, de verdad es una emoción bastante cool la novena generación Hola a todos, para los que no lo conocen yo soy Dan y luego de hoy les voy a hacer una video de reacción al trailer de Pokémon Scarlet and Violet Ustedes estarán viendo este video un día después de que salga el trailer, está saliendo el primero de junio pero ustedes lo estarán viendo hasta el 2 de junio Que es como yo me manejo en Youtube, ok? No sé qué tanto esperar de este trailer, supongo que obviamente nos van a mostrar muchas cosas ya es el trailer, el primer trailer el que te muestra casi todo en general O más o menos como la base del juego, el trailer dura 3 minutos bros, 3 minutos de pura potencia y adrenalina Espero que nos muestren como lo nuevo del movimiento, ya saben como el movimiento C tal me evolucionan los Dynamax No sé si me lo vayan a mostrar en este juego, es que de verdad no sé qué tanto esperarme, me espero nuevos Pokémon, me espero a ver si va a haber gimnasios en esta nueva generación Porque en Sol de Luna no hubo pero luego en Espada de Escudo sí, ese juego va a ser más como una combinación del Pokémon Legendas Reseus Y los juegos típicos de Pokémon o como fue el Espada de Escudo o el Sol de Luna, van a mezclar esos dos y vas a poder jugar como ese estilo de juego mezclado No lo sé, no lo sé, es demasiado, me estoy emocionando muchísimo, no hay que imaginar más cosas, así que mejor pues ya vamos a ver el trailer para ver qué nos espera Ok, aquí ya tengo el trailer, 3 minutos de pura potencia, por cierto el trailer está en español Y pues vamos a comenzar en 3, 2, 1, ahora Ok, tenemos, oh, mejoraron los gráficos, ¿no? El prota, todo feo, no me gusta Imagínense, es una diferencia del juego, ok, ok Tenemos como dos bandos, que es el Scarlet en baile, Pokémon Esquitlata y Pokémon Púrpura No sé cómo es, el es en español e inglés, pero bueno Uy, ¿qué es eso? ¿Me llamo Elbura? ¿Me llamo Turo? ¿Son los profesores? ¡Ay, los iniciales de 3D! ¡Es hermoso! ¡Oh, ya es el entrenador de especies! Ok, ok, le di que el juego va a salvar a las señas que me van a atender, no, me enseñan muy bien ¡Oh, no Pokémon! ¿Qué es eso? Un puer combate ¡Oh, es como el tipo Pikachu de la región, sí! Es el Pikachu de la región ¡No puedo, no puedo! Estamos comenzando, estoy muriendo La tecnología se escribe de verdad ¿Cómo es posible que hasta 4 amigos puedan con casa para seguir el viaje junto? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Sistema de juego en línea? ¿Qué es eso? ¿Se puede jugar cooperativa de 4? ¡Flechi! ¿Es un nuevo Pokémon? ¿Ese es nuevo? ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! Ok, otro nuevo Pokémon ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Se ve que va bien, va bien Bueno, ya vimos que puedes cambiar el personaje ¡Otro nuevo! ¡Están bien raros ya! Se llama Lechonk No sé si muestran las evoluciones No, creo que muestran las evoluciones Ahí está, combate de ruta ¿Por qué todos se ven así? Los gráficos sí mejoraron nuevamente después de la espada de escudo Incluso con leyendas ¿Es ese no centro Pokémon o qué era una tienda? No estoy entendiendo mucho ¡Ah, mira! Es ese intercambio ¿Le dieron nuevo Pokémon? ¿No? No, no dieron nuevo Pokémon Colosol ¡Uf! Bellísimo No, no lo sé, no lo sé Se ve mejor, pero A la vez de que se ve como un poquito ¿Leyendas? ¿O qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es ese no centro de los Ignacios? ¡Necesito más contexto, por favor! ¡Necesito más contexto! ¿Legendarios? Muéstrame a los legendarios ¡Uuuh! Mira, imagínense que los juegos se miran así con estos gráficos Imagínense los procedimientos del juego Obviamente no son procedimientos del juego ¡Van a mostrar a los legendarios! ¡Van a mostrar a los legendarios! Estoy casi 100% seguro de que han mostrado a los legendarios ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¿Las evoluciones o legendarios? No, solo los legendarios Solo los legendarios ¡Uuuh! ¿Eskerlata y violeta? ¡Uuuh, Dios! ¡Míralos! ¡Son como dragones! ¡Uuuh! ¡Están cool, están cool! ¡Están cool, pero raros! ¡No sé, lo sé! ¡Uuuh! ¡Las portadas! ¡No sé con cuál me quedo! ¡Uuuh! No sé con cuál me quedo Creo que me gusta más el Púrpura ¡Las portadas! ¡Tenemos las portadas, amigos! ¡Lanzamiento mundial! ¡Munes 18 de noviembre! ¡Tenemos más! ¡Aún tenemos más! ¡Sí, se me hace muy corto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es todo? ¡Era todo! ¡No jodas! Ok, tenemos cositas de que hablar ¡Tenemos mucho de que hablar! Primero que nada No entendí mucho el trailer La verdad El hype me ganó Pero pues lo que pude ver Es que sí El juego se ve un poquito mejor Que en el primer teaser Obviamente se ve mejor Que la espada de escudo O de leyendas arceos Se ve que lo pulieron Un poco más Pero aún así Se ve un poquito cutre Pero la verdad A mí me interesa tanto eso Nos mostraron al parecer Al nuevo profesor Y el nuevo profesor No sé si sean ambos Nos mostraron a los iniciales En 3D Que eso estuvo Bastante cool Brutal Se ven cool Aunque los iniciales Yo los vi con menores gráficos Que los Pokémon anteriores Se ven que los otros anteriores Los que ya salieron a mente Los que ya conocemos todos Tienen más texturas Que los Pokémon iniciales Vimos varios Pokémon nuevos Como este puerquito Vemos a la versión de Pikachu De esta novena generación Que sinceramente Se me hacen raros Pero eso nos pasa A todos los fanáticos De Pokémon en el inicio Cuando vemos nuevos Pokémon Que nos van mostrando Se ven raros Pero con el tiempo Nos van gustando No vimos las evoluciones De los iniciales Obviamente eso los van a revelar En más trailers Porque siempre los dejan para después Algo que pudimos ver Así un poco más a detalle Y que se enfocaron mucho en eso Fue eso de los 4 amigos No sé si puedas jugar La aventura principal De esta nueva generación Con 4 amigos En modo en línea O incluso con otro amigo En modo cooperativo Pero que este amigo Ya tenga relevancia Yo como en el Let's Go Que literalmente Nada más te ayudaban Los combates Y no podía tener su equipo No sé Estaría muy cool eso Y también nos mostraron Algunas locaciones Que eran como Unas banderas estas de fuego Estaba una torre No soy seguro Si esos van a ser Los gimnasios O los tipos gimnasios De esa generación Nos mostraron Lo equivalente a la Dynamax Ni a Movimiento Z Porque ese es el primer trailer Obviamente poco a poco De aquí a noviembre Van a ir soltando más de esto Vimos que el juego Si tendrá como su modo Entre mezclado Entre mundo abierto Pero no Eso se ve bastante cool Si va a ser muy parecido A Leyendas El estilo del juego Es muy parecido A Leyendas Arceos Vimos varias locaciones Vimos la playa El bosque La nieve Eso me gusta bastante Porque le da variedad Pero es algo que ya hemos visto En todos los juegos de Pokémon Vimos lo que todos queríamos ver Si faltaba De verdad Faltaba que ya lo mostraran Estuvo muy cool Que lo mostraran En este trailer Lo vimos hasta con mejores gráficos Cuando cambiaron los gráficos Del trailer Dije Van a mostrar los legendarios Porque así lo hicieron En el Espada y Escudo Pudimos ver Estos dos legendarios El Escarlata Y el Púrpura Obviamente son Rojo Y morado Que son los colores Porque Escarlata y Púrpura Son varaciones Rojo y el morado Vemos que son como Dos dragones Pero yo los vi más como Dragones chinos Por así decirlo Pero muchos dicen Que este juego Va a estar basado en España Así que no lo entiendo Muy bien La verdad Me gustaron los legendarios Se ven cool Aún no me acostumbro a ellos Hasta ahora me siguen gustando Más los anteriores Tassian y Samacenta Pero pues depende De lo que nos digan De que va a tratar La historia de este juego Pues supongo que se van a ir Relacionando los legendarios Como los legendarios anteriores Y de los otros juegos No sé con cual me quedo Yo la verdad Elijo el juego de Pokémon Por la portada Por el legendario No investigo mucho Que Pokémon salen Al menos que si salga uno Que de verdad Me interese mucho Elijo ese Pero yo me voy Por la portada El anterior elegí El Pokémon escudo Ya que no suelo Comprar las dos versiones Pero con el tiempo Siento que las voy a ir comprando Pero por ahora Siento que me gustó Un poco más El púrpura El legendario El púrpura No sé por qué Me gusta más El fuego El rojo El naranja Pero me atrae Un poquito más El púrpura También algo que podemos ver Ahí en la mitad Del trailer Obviamente es la personalización Eso está muy cool Porque la verdad Los diseños de los protagonistas No me gustan para nada Vimos los clásicos Los combates Pokémon Pero esta vez van a ser Un poco diferentes Vamos a entrar a los combates Como los juegos clásicos De Pokémon Pero vamos a llevarlos Como los combates de leyendas Pues eso es todo Lo que podemos ver En este trailer O lo que más Pude cubrir De verdad Se ve bastante cool A mí me hypeó muchísimo Todo el Pokémon Me hypeó muchísimo Casi nunca le tiro hate La vez que más le he tirado hate Es en el remake De Demand y Perla Porque de verdad Todos esperábamos otra cosa Pero por ahora Lo veo muy prometedor Además de que es el primer trailer Y toda falta muchísimo Que nos muestren Y muchísimo que nos expliquen Acá abajo en los comentarios Ponme qué te pareció ese trailer Yo la verdad Le voy a dar su 10 de 10 Está bastante cool Qué bonita manera De despertarme Pokémon De verdad Muchas gracias También comenta Qué te ha parecido esto Qué te parece el juego Si crees que va a estar cool Si crees que va a ser diferente A los demás Qué tal los gráficos Y por supuesto Cual legendario te gusta más Ya sabes Todo lo que quieras Puedes ponerlo Acá abajo en los comentarios Les agradeceré muchísimo A las personas Que me pudieran apoyar En el botón de super gracias Que está acá abajo Todas las personas Que me apoyen con ese botón Podrán elegir De qué quieren que sea En los próximos videos Ya saben que si el video les gustó Pueden dejar su gran Dicenme un like Si no están suscribiendo a mi canal Por favor suscríbanse Me apoyan bastante Síganme en todas mis redes Si les están apareciendo Aquí en pantalla Y los dijes acá abajo En la descripción de este video Tampoco se olviden De activar la campanita De notificaciones Para que les lleguen Notificaciones De cada vez que suba Uno de mis videos Y no se los pierdan Por supuesto Y pues bueno amigos Cuídense que están muy bien Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!